Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me siento muy contento de estar con ustedes, como cada martes, aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Yo soy Armando Ríos Piter, le agradezco mucho a Radio 13 Digital y a Diario de Confianza la oportunidad de poder llegar hasta sus dispositivos y a cualquier parte del mundo en el que nos estén viendo. Y me siento también muy contento de que, como cada martes, nos acompañe Jimena Céspedes. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, buenas noches. Bueno, como ustedes saben, Jimena, ella es nuestra experta antropóloga sociodigital, analista a fondo de la visión y de lo que ocurre en las redes sociales. Ella es la CEO de Metrix y, bueno, pues como cada martes tiene un reporte interesante. De hecho, tiene dos reportes en esta ocasión, no solamente la agenda de la semana, sino que ha preparado Metrix un reporte, pues, muy interesante sobre cómo han transcurrido estos dos años que el día de hoy, pues, se cumplen del presidente López Obrador al frente del gobierno de la República. Ahorita vamos a hablar sobre ello. Bienvenida, mi querida Jimena. Y como siempre, también me siento muy contento de que esté con nosotros Amado Avendaño, mi queridísimo amigo, mi carnalito, mi hermano con el que nos metemos precisamente a hacer este análisis y que él, pues, trae una temperatura muy clara, un análisis de la temperatura muy clara de cómo ha estado, pues, estos dos años de gobierno. Él, de manera especial, se ha enfocado a darle seguimiento, no solamente a las mañaneras, sino a todo lo que ocurre alrededor de las mañaneras. Bienvenido, mi querido Amado. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Jimena. Ya no sabía cómo echarte más porras, mi hermano, para presentarte. Pero, bueno, si les parece bien, y Jimena, yo quisiera que nos echaras la mano con el reporte que hizo Metrix, un poco dándonos una primera orientación de en qué ha consistido la discusión digital. Obviamente, los tramos de análisis son tramos importantes en los cuales ustedes han venido dándole seguimiento muy claro, muy profundo a lo que ha significado este gobierno, y, en particular, pues, obviamente, la presencia en redes sociales del presidente López Obrador. ¿Qué nos podrías decir que encontró Metrix en este reporte? Claro que sí. Mira, para que todo el auditorio sepa, comenzamos a medirlo desde enero de 2019. Desde enero de 2019. Sí, 2019. Específicamente, lo hicimos precisamente de año a año, y el último que terminamos lo hicimos al viernes de la semana pasada, para que más o menos tengan el contexto. Las tres cosas principales que hemos venido encontrando es, uno, ha subido la conversación digital de enero a la fecha, prácticamente más que doblar, o sea, empezamos en un volumen más o menos de un millón cuatrocientos, y ahorita vamos de julio a noviembre en un volumen aproximado casi de diez millones de mensajes, para que más o menos tengamos la proporción. O sea, de un millón a diez millones, es decir, un incremento del mil por ciento. Exactamente. Relacionado con el presidente, ¿no? Eso no significa que sea la conversación total, pero relacionado con el presidente ya hemos subido eso. La siguiente es que al comienzo, obviamente, como la conversación era más chiquita, los temas eran chiquitos y los picos eran pequeños. ¿Cuándo empezamos a ver un real aumento de volumen de conversación hacia el presidente? Cuando el tema de Evo Morales y el de Ovidio. Digamos que ahí fue cuando se rompió la conversación y la mayor parte de la gente comenzó a hablar del presidente. Te interrumpo rápido. Eso fue poco antes de que se cumpliera el primer año de actividades. Estamos hablando de, por ahí, del mes de octubre, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, digamos que ahí fue cuando, primero, cuando aumentó, porque digamos que iba casi paralelo la conversación positiva de la negativa. En realidad era un 50-50. En ese momento cambió la percepción. Digamos que hubo un brinco y, adicionalmente, hubo un cambio dentro de eso. Y comenzó a ser mayor la proporción de la negativa frente a la positiva. Y los picos que vemos en cada uno de los casos se volvieron más negativos que positivos. ¿Dónde hemos tenido positivos? ¿Cuándo ha sido la celebración de cumpleaños del presidente? ¿Cuándo ha tenido una actividad fuera? ¿Cuándo entran personas a su favor que hablan de las actividades del presidente? Y que, generalmente, ya lo tienen así como identificado, como redamlo. Esos son los casos, precisamente, en donde hemos encontrado que va cambiando la actividad. Pero, efectivamente, del primer día que lo hicimos a la fecha, no solamente aumenta el volumen, sino que ha aumentado la percepción negativa del presidente. Acuérdense que el poder desgasta. Cuéntanos este tema de redamlo. Creo que es interesante identificarlo, porque, al final de cuentas, sí es una red orgánica, pero que tiene una suerte de articulación que se involucra y que siembra, a veces cizaña, a veces defiende, a veces ataca. ¿Cómo funciona? Mira, la red AMLO no se creó con el gobierno de AMLO. En realidad, él comenzó a crearla con las personas que se dan a su alrededor desde las elecciones. O sea, él lleva 12 años creando esto. O sea, él sí es un presidente que llegó, gracias a las benditas redes sociales, porque él lo que supo fue aprovechar dos cosas. La primera, encontrar un enemigo común, que eso lo hizo primero con Felipe Calderón, y posteriormente, y eso sí lo hizo muy bien, contra el presidente Peña Nieto, y lo que representó. Entonces, para él, la bandera de la corrupción la manejó a través de esas redes sociales, y ahí sí como lo hacía Goebbels. O sea, cuando encuentras un mensaje claro, que todo el mundo entiende, es mucho más fácil de posicionar. Entonces, lo que él hizo es que, orgánicamente, había círculos de usuarios de redes sociales que se iban afiliando, y hablaban a través de mensajes directos de Twitter. Así era como comenzaron a operar. Después ya se fueron mejorando a través de redes de WhatsApp, y un grupo de Facebook, y demás, y todavía hay un montón de grupos de morena dentro de WhatsApp y dentro de Twitter, que son localizables, y que adicionalmente ya prácticamente son públicos. Pero que cuando piden, se activan a través de un hashtag, o de algún movimiento a favor del presidente, y todavía inundan, en algunos casos, las redes. Lo único que pasa con las redes es que, generalmente, tú tienes gente a favor y gente en contra, y más o menos hemos visto que es un 30% a favor y un 30% en contra. Pero los de la mitad se activan cuando cambia el status quo, o cuando algo no les parece. Y es lo que ha venido pasando. Ese 40% que podían haber sido neutrales, comenzaron a activarse a favor o en contra, dependiendo de las coyunturas que hay, que actualmente son más negativas que positivas. Ahora, solamente una última pregunta respecto a esto. Así como existe una red AMLO, que es una red proactiva, a favor, mi duda sería es que si existe alguna articulación similar como red anti-AMLO. Y lo pregunto por esto, como regularmente siempre está este tema de los que están a favor y en contra, como masas de linchamiento, posicionándose respecto a distintos temas, ¿existe alguna articulación de esa naturaleza respecto a los que están en contra del observador? Mira, no está completamente articulada, ha ido creciendo efectivamente. Digamos que antes lo veíamos como independientes, pero que se unían. Cuando una de ellas funcionaba, digamos que las demás actuaban, o sea, encontraban una oportunidad en el hashtag en contra del presidente y se subían a esas. No sabemos bien si estén tan articuladas como la red AMLO. O sea, igual, pero sí poco a poco, en la medida en la que se suben tendencias en contra del presidente, sí lo aprovechan uno o diferentes grupos en hacerlo. Digamos que lo que vino a ser el tema del BOA, que fue negativo para el presidente, y ha sido el pico más alto que hemos encontrado respecto al AMLO, lo que vino a demostrar es que sí había una red, o sea, siempre hay redes a favor y en contra, que lo que pasa es que están más unidos por temas que porque exista una mano detrás que las esté moviendo. Ok, digamos, porque tienen intereses compartidos, las coyunturas las aprovechan y se empiezan a dar retuits, se empiezan a hacer alianzas, digamos, sobre la marcha en el tema sin que sea una articulación orgánica todavía. Entonces... Claro, en la medida, perdón, en la medida en la que logren ellos unirse, bien sea por el tema que puede ser, por el tema de las elecciones de 2021, pues puede que crezca más. O sea, eso sí tendremos que irlo analizando en la medida en la que vaya pasando el tiempo. Claro. Bueno, sirve a estas consideraciones, mi querido Amado, para escuchar tu posición, tu opinión de Saki. ¿Qué nos ha dicho Jimena? La conversación sobre el presidente ha crecido, pero la cantidad de gente que hoy lo critica es mayor. ¿Lo has percibido así? Digamos, han pasado dos años. Tenemos, pues yo creo que cuando uno se va al análisis sectorial, tenemos posiciones críticas en el escenario público de distinta naturaleza. El tema de la salud, que no solamente se agota el tema del manejo de la pandemia. El tema de seguridad, que tiene pues un contexto crítico. Tenemos el mayor número de homicidios violentos cuando tú sumas 2019 con 2020 en comparativo respecto a los sexenios anteriores. Tenemos una situación económica delicada, si bien en los últimos meses una suerte de mejora, todavía bastante menor, pero una cierta mejora, pero caída, recesión desde el 2019 y obviamente la caída del COVID. En ese contexto, ¿qué nos podrías decir, querido Amado, respecto al feeling con el que el presidente llega hoy a su segundo año de gobierno? Mira, yo creo que el enfrentamiento del presidente con los medios, con los medios más grandes, sobre todo con algunos de ellos, con la Reforma y con el Universal, en lo específico, son muy abiertos. Y con los medios extranjeros que no tienen ningún tipo de vínculo, digamos, con el gobierno mexicano, hay un nivel de independencia bastante abierto, pues la confrontación ha sido muy directa y sobre todo estos temas tan sensibles que han, los que le han pegado al presidente, tienen, han sido tratados en los medios, digamos, como una madeja, han ido jalando y jalando y jalando hasta que les da. Lo que estamos viendo es una polarización entre dos tipos de emisores de mensaje, que es el presidente que tiene un bafle enorme, una, digamos, una caja de resonancia grandísima, y los medios de comunicación que alcanzan resonancia en la medida que son repetidos en las redes, porque el tiraje del Reforma y el Universal no alcanzan para replicar al presidente, pero sí alcanzan cuando hay esta contraparte y este contrapeso que encuentran en redes sociales, sobre todo por la forma en la que editorializan y que reciben, digamos, las críticas del presidente y se la regresan ya con un, con un, un, digamos, en un estilo provocador también de los medios que es evidente que hay un, un enfrentamiento entre estos medios. Y a mí me parece que estos temas tratados desde, desde la perspectiva de los medios han resultado en desgaste del presidente. Claro que sí, son los detonadores del, del desgaste presidencial. Al presidente sí le preocupan estos medios, no solo por lo que son, sino por lo que pueden provocar en el entorno en el que, o sea, la gente no va y compra el universal. No se suscribe al reforme, porque además hasta el reforme incluso es, es un medio que en tiempos de pandemia no te da acceso libre, ¿no? Más bien son, y es claro que en, en las redes sociales la gente ni siquiera lee las notas, se queda con el encabezado. En eso me parece que ahí está, digamos así, toda la batalla mediático digital en la que se, que se desarrolla este, el desempeño del presidente durante los, estos dos primeros años, que es evidente que se ha desgastado aun cuando hay algunas encuestas que piensen o que le den muchos puntos al presidente, sí hay un desgaste sobre todo porque hay imágenes que son muy detonantes como la de este fin de semana de la, de la madre de un líder pescador, este, que pide audiencia y el, en las redes le sube la foto de la mamá del chapo o él, esta familiar de enfermos de cáncer que le reclama y que le da una bofetada. Esas imágenes que originalmente salen en las redes toman, digamos, una cierta legitimidad cuando hay, cuando son replicadas en los medios de comunicación, le dan como la palomita azul de Twitter, es decir, esta ya no es una imagen que va dando vuelta, lo publicó el Reforma, lo publicó el Universal, lo publicó alguien más, ¿no? Ahora, yo tengo mis dudas, lo comento porque sí me parece que el poder obviamente desgasta en un contexto polarizado, pues, siempre el mandatario, en este caso el observador, pues, está, digamos, en la observación, en una vitrina en el que cualquier resbalón le puede generar una fuerte crítica, pero yo escribía el día de ayer, en mi columna, el comparativo de lo que significa estos dos años de gobierno, por lo menos con la encuesta de Mitowski, la traigo como referente de una encuesta que, pues, ha estado presente desde Salinas de Gortari, tal vez la metodología permite tener un seguimiento entre tramos de sexenios, y López Obrador llega con un 58% de aprobación, después de que venía perdiendo de manera importante presencia, recordemos que fueron varias quincenas, varias, especialmente cuando había estos tropezones en materia, en el tema de COVID, el detente, cosas que fueron muy criticables hacia el presidente, pues, la verdad es que se recuperó, por lo menos en las encuestas en las que estoy hablando en el tracking poll que se hace, llega con 58% de aceptación el presidente a su segundo año de gobierno. Sin embargo, cuando uno compara con encuestas que se van más al modelo de gobierno, por ejemplo, la encuesta de GEA de hace dos meses, donde revisas por combate a la pobreza, por salud, por seguridad, es decir, por segmentos sectoriales, por así decirlo, de política pública, pues, más o menos el porcentaje de aprobación no rebasa en promedio el 10%, tal vez en la parte educativa hay un 14%, pero es decir, está claramente reprobado en las percepciones de la gente. Te lo pregunto, Amado, y voy a regresar con Jimena un poco para tratar de profundizar. Estamos viviendo como que un mundo dual o una realidad crítica doble, ¿no? Un presidente que es querido, pero cuyo gobierno no es plenamente reprobado. ¿A qué crees que se deba eso? Básicamente a que el presidente concentra la atención en él. Él es el gran tomador de decisiones prácticamente de todo y quienes están a su lado dependen de las decisiones de él. Incluso los gobiernos subnacionales, gobernadores de su propio partido, alcaldes, legisladores, están a la sombra del presidente. Pero creo que lo que sí ha logrado permear muy bien es que las buenas decisiones las toma él hacia su gente, las buenas decisiones las toma él y las malas decisiones las toman los súbditos, ¿no? Entonces, me parece que lo que está pasando en este comparativo es que hay una conexión muy especial, muy emocional y sentimental de la gente con el personaje, no necesariamente con el ejercicio de gobierno. Entonces, lo podemos ver en la encuesta que publicó ayer el Universal en donde Morena tiene un 32% de aprobación, que sería casi la mitad de lo que tiene el presidente, un poco menos de la mitad de lo que tiene el presidente. Y en ese contexto podemos verlo y esa es la preocupación básicamente del presidente de que no necesariamente su popularidad se la puede indexar a Morena o al proceso electoral del 2021. Tendría que crecer todavía mucho más, pero como él literalmente no va a estar presente en la boleta, esa preocupación sigue estando manifiesta y ese es el gran reto que tiene él en términos electorales de ir al 2021, de que su partido no jala al mismo tiempo. Es un lastre para él, propiamente. Jimena, ahí una vez que escuchamos a Amado, ¿cuál sería tu opinión una vez que revisas la conversación digital? A mí la verdad es que me llama mucho la atención que exista esta división tan marcada, marcada en grado extremo, donde tienes tú pues a un presidente que en efecto toma decisiones, ya decía Amado, es que pues las buenas se las queda a él, las malas las paga su equipo, pero al final de cuentas como que pues estás hablando del mismo representante, el titular del poder ejecutivo en un país en el que hay además de todo un presidencialismo tan marcado, yo pensaría que pues las decisiones sean buenas o malas, las acredita o las paga el presidente de la república. Parece que no es así por lo menos cuando uno revisa las encuestas. Cuando te vas más a fondo en el debate, en el diálogo, en la forma en la que la discusión digital se da, ahí ocurre alguna suerte de separación entre la figura del presidente y lo que son sus políticas públicas y si es así ¿a qué las podríamos atribuir? Mira, aquí hay dos cosas, lo que medimos en este caso es percepción directa del presidente y acuérdate que nosotros no le preguntamos a la gente ¿qué pasa con las encuestas? O sea, hay, primero, las encuestas ya es un modelo desgastado porque llevan 100 años haciéndolo igual, o sea, eso no ha modificado, tal vez lo único que ha modificado es que ya no las hacen por teléfono sino que las hacen por internet y entonces tienen un sesgo muy grande precisamente por el hecho de que ahora son digitales solamente se la puedes desear a las personas que tienen conexión a internet que efectivamente están metidos dentro de tu base de datos y ya no se hacen casa por casa como las hacías entonces digamos que primero ya no reflejan una biodiversidad como supuestamente era la idea de las encuestas la otra es que ahorita la gente contesta en cuentas por incentivos o sea el incentivo es que te den los resultados antes o que te den algo a cambio entonces la gente contesta de acuerdo con el incentivo la siguiente es esto es un censo en realidad o sea no es la masa completa nosotros lo que hacemos es ver todos aquellos que hablan sobre el presidente y la otra adicional que esto es una foto o sea nosotros lo que hicimos fue una película del 2019 ahorita mientras que las encuestas es una fotografía específicamente del momento en donde les hicieron la pregunta y además esas encuestas las haces en no sé dos semanas tres semanas o una semana dependiendo de del nivel o lo grande que sea la casa encuestada entonces digamos que no es lo mismo lo que hacemos nosotros de lo que hacen las encuestas y que efectivamente las encuestas cada vez se ven más un sesgo o sea hemos visto las últimas dos elecciones tanto en México como a nivel mundial y en ninguno de los casos las encuestas le están atinando a los temas digamos que incluso en las de Estados Unidos los grandes perdedores fueron las casas encuestadoras si ganó Biden pero no por el porcentaje que habían dicho y tampoco con las personas que habían dicho ni con el mecanismo que habían dicho entonces eso digamos que sería como la primera la segunda efectivamente prácticamente en todos los casos la figura presidencial la unen al gobierno federal o sea no hay una cosa con otra salvo cuando específicamente en tema de salud sale el secretario Gatell o cuando en un tema de educación la gente sí le cree al secretario de educación pública o sea salvo en un caso de esos todos los demás casos en general se los atribuyen al presidente tanto lo bueno como lo malo y lo que sí hemos venido viendo y que eso lo vimos con las encuestas o con más bien con los resultados de Estados Unidos nosotros vimos que el volumen de conversación de Donald Trump era casi el doble sobre Biden pero la actitud era muy negativa de Trump frente a Biden ¿qué significa esto? que cada vez más en la medida que podamos ver la actitud de las personas frente a la persona pública o frente a lo que queramos medir si es un muy buen termómetro de lo que está pensando la gente frente a él más que simplemente las encuestas entonces digamos que las encuestas las tenemos que tener efectivamente como tú dices porque porque ya había una trayectoria porque siempre se hacen o sea y porque digamos que es un método más de seguimiento pero cada vez más lo que hay que ver es lo que dice la gente pero sobre todo lo que no dice entonces en la medida en la que ya eliminamos bots y trolls de la conversación que son mecanismos operados dejamos solo opinión pública y vemos que la opinión pública se ha ido metiendo en los temas que antes no se metían y que adicionalmente es negativo si es un si es un muy buen indicador de que las cosas no van tan bien como el presidente nos lo dicen las mañaneras entonces en esa lógica sería cuando ya te vas en la discusión digital a los sectores a los temas obviamente a lo que significa la coyuntura que es lo que ustedes han descubierto como es el impacto del día con día en lo que la gente está percibiendo respecto a las políticas públicas que a dos años de gobierno ha llevado a cabo esta autoridad mira los temas principales en los que se mete la gente son temas más de espectáculo en cierta forma y que son de opinión pública como es el tema del avión presidencial el tema de las grandes obras el tema de seguridad creo que es de los que más le afecta en un tema de percepción el tema de mujeres y ahorita lo que pasó el tema de libertad de expresión y ahorita lo que pasó con Tabasco y que sigue siendo una repercusión pero un tema que si es directamente relacionado con él y que no teníamos en el radar que lo comenzamos a ver a partir de este año fue el tema de corrupción que ahí el hermano del presidente si le pegó en la reputación porque implica que todo aquel todo eso que él dijo durante tantos años de combate lo tiene muy cercano a él entonces eso los medios digitales si lo están tomando y no sé si lo van a perdonar tan fácilmente ¿cuál sería el tema desde tu punto de vista que más le ha impactado a la autoridad? ¿qué más le ha impactado? ¿cuál sería o cuál es el top five mejor para pensando que es un periodo de cinco de dos años ¿cuáles serían los cinco temas que más le han impactado al observador? Mira te los doy el primero fue el de Boa el segundo el del hermano el tercero por las declaraciones de los amuletos que lo protegían frente a los enemigos el otro fue el de Ovidio y el último que hay más o menos va de un lado y del otro puede ser el de la libertad de expresión digamos son los temas que más le impactan y podríamos pensar que cuando hay porque en las redes existe este tema como de efecto memoria ¿no? si hay un tema que tenga que ver con medios de comunicación o algo que nos recuerde el tema de la falta de combate al narcotráfico con Ovidio en fin ahí puede haber impactos importantes hacia la imagen del presidente ¿es así? Sí y se va desgastando porque entonces pasa como comentó Amado hace un momento o sea por ejemplo un tema que siempre ha salido es el tema de las mujeres y dentro de las mujeres está la mamá del chapo y la señora la que no atendió o los videos que salieron este fin de semana en donde las mamás de niños con cáncer intentaron parar la camioneta entonces eso lo que hacen es que se van juntando con otros temas entonces lo juntan con el tema de mujeres lo juntan con el tema de los niños de cáncer lo juntan con el tema de narcotráfico y entonces se va haciendo una bola de nieve que si no detiene a tiempo la reputación del presidente pues eso obviamente va a irlo desgastando más de lo que lo está haciendo ahora amado tomando este listado digo no lo no lo anoté pero creo que lo entendimos con toda claridad hay temas o mejor dicho todos esos temas tienen implicaciones profundas no solamente en materia de percepciones sino en materia de gobernabilidad cito un poquito la última oración que decía Jimena el hecho de que en el asunto de mujeres pues esté la madre del chapo esté la digamos la la salida de Ovidio después de que había estado preso y que quedó en libertad o sea hay temas que le pegan directamente a la percepción de gobernabilidad el hecho de que los periodistas sigan siendo asesinados pues le pega directo al centro de gravedad de nuestra democracia de la posibilidad de que la libertad de expresión sea valorada ¿cómo ves digamos este comentario que nos hace Jimena Amado en términos de lo profundo lo profundo que significa que tanto yo creo que este gobierno me cuida me protege garantiza que pues sea un lugar cohabitable en nuestro país o crees que eso está fuera de los aspectos de análisis y a final de cuentas pues solamente son las percepciones en este momento yo creo que sí tienen tienen mucho que ver porque al menos estos cinco temas que nos menciona Jimena son vertientes de conceptos que él ha tratado de posicionar por ejemplo en el asunto de la participación ciudadana y la vida democrática tiene que ver con el BOA el asunto del BOA fue es tratar de denunciar a todo aquel que está en contra mía y tratar de destapar un complot que finalmente vimos que todos que era un complot chafa el asunto de los amuletos tiene que ver con la trivialización de la salud el tomarlo tan a la ligera me parece que fue también algo que se le va a criticar que se le ha criticado mucho y al que se unen otros temas como que no use cubrebocas o como el que está diciendo todo el tiempo que ya la pandemia está controlada el otro el asunto de corrupción que es el asunto de su hermano Pío que está pues obviamente en su ADN el asunto el tema principal es corrupción y el principal corrupto es tu hermano y aquí no pasó nada esos temas me parecen que son fundamentales el caso de seguridad cuando deja ir a Ovidio o sea cada uno de estos temas tiene una correlación con un eje de su gobierno que no ha salido bien y el asunto de la libertad de expresión no sólo que tiene que ver con los asesinatos de periodistas sino sobre todo el trato permanentemente hostil hacia los medios que no le son afines a quienes él no les da la estrellita de bien portados cualquiera que me critique sea nacional o extranjero tiene un interés adicional que la libertad de expresión eso hace que el oficio y del periodismo esté vulnerable permanentemente estos cinco temas son de los cinco temas principales y aunque son digamos casos que hicieron pico en realidad tienen un trasfondo que se le puede reclamar porque fueron digamos cosas que él prometió que él dijo que iba a garantizar y con esto se ejemplifica que no es así necesario o sea cuando tú dices hay cinco temas o mejor dicho cuando recuperamos los temas de Jimena hay un ejemplo icónico que le pega a la seguridad que es el tema de Ovidio hay un ejemplo icónico que le pega al tema de salud que es este tema de los detentes y de los amuletos hay un tema icónico que le pega a la parte de la corrupción el centro de gravedad del presidente su principal línea de mandato que es combatir la corrupción le pega pero me da la sensación de que no hay uno solo en materia de economía digo lo recupero estos cinco y yo no sé ahí Jimena si es que estamos omitiendo alguno porque creo que en la parte económica pues también hay de dos o que es un mal manejo en lo general y no hay un ejemplo específico que nos lleve a analizar errores en la parte del manejo económico o si es que habría alguno que pudiéramos destacar mira aquí lo que estamos haciendo es un tema de análisis de la opinión pública general no lo estamos segmentando por digamos por líderes de opinión o por columnistas entonces seguramente si nos fuéramos a ese segmento en específico digamos que a un círculo rojo seguramente encontraríamos esos temas pero en opinión general más bien son los temas que causaron escándalo por los cuales estamos viendo los picos en cada uno de ellos efectivamente digamos el tema de la ley de presupuesto o el tema específico de la pérdida de empleos o los datos que saca Inegi o los datos de pobreza esos son efímeros para la opinión pública esos los cubren los medios tradicionales digamos que los lee uno que otro lo hablan sobre el día pero no permanecen a lo largo del tiempo estos son los temas específicamente que causaron una que digamos que pasaron a las arenas o sea que pasó de la arena pública o sea de la mañanera pasó a los medios pasó a las redes sociales pasó a tu chat de whatsapp y entonces por eso es que lo encontramos como las tendencias principales no significa que en los demás temas no hayan hablado pero no son lo principal de la conversación sin embargo hay uno que si hemos visto hicimos como una nube de palabras para ver sobre cuál se mencionaba más relacionado con el presidente en general digamos que está AMLO, presidente y México esos son como los que los que vemos pero están subiendo pero digamos que crecieron este año digamos que tres que no los teníamos identificados uno de ellos fue el de López-Gatell digamos que ese ya cada vez lo estamos viendo el de oposición y hay uno que pues tengo que decirlo al aire que es el CACAS que ya quedó dentro de agenda pública ¿Cuál es el de oposición decías? dijiste o no yo creo que no lo dijiste con tanto énfasis porque estabas con la preocupación de decir el tercero pero el segundo que dijiste ¿cuál fue? ¿de oposición? oposición o sea ya comienza a verse que la gente está hablando de que hay una oposición frente al presidente y entonces la nube de palabras o de conceptos más bien relacionados con el presidente ya vemos ese que anteriormente el año pasado no se veía y en ese imaginario colectivo ya que tiene huella digital ¿qué elementos constituyen el concepto de oposición? está Frena digamos que es el que ya la gente tiene en su mente está las alianzas que ya están existiendo que el presidente nos las dice en todas las mañaneras de Pri de Pan y digamos que está la figura de Gustavo de Hoyes también dentro de los temas de oposición son como las tres principales que ya tiene la gente más identificadas los que están ahí presentes Amado voy otra vez con el tema económico porque tiene digamos en estos datos que nos da Jimena pues es lo que es es lo que la gente está comentando y es como los percibe en la conversación sociodigital en tu memoria de estos dos años ¿hay algún tema que en materia económica haya estado presente como para ser digamos la gran marca de el antes y el después el no hacer las cosas adecuadamente a mí me brinca el tema del aeropuerto que parecería que es un tema que debería estar y tal vez Metrix no lo tiene identificado porque eso ocurrió antes de que arrancara precisamente el sexenio no sé si hay alguno presente en tu mente Amado mira desde mi punto de vista lo que vi en estos últimos meses sobre todo es que el presidente batalló mucho discursivamente y creo que esa la ganó porque dispersó digamos los negativos porque no hubo un evento económicamente traumático como sería pues el error de diciembre quizá la caída del 18% en el segundo trimestre fue digamos la gran noticia pero se quedó arriba porque para comprender qué cosa es el producto interno bruto y luego que el presidente empezó a justificar que una cosa era crecimiento otra cosa desarrollo otra cosa bienestar y que se podía llegar al bienestar este manejo de conceptos hacen que se diluya porque ya no vayamos a las clases menos instruidas el grueso de la población no entiende las diferencias entre una cosa y otra no sabe qué implica en términos de tu bolsillo que se caiga el 18% de la economía no hay un comparativo aun cuando el presidente el año pasado haya hecho una promesa una apuesta incluso el crecimiento del 2% y no lo haya cumplido siempre ha tenido como a quien echarle la culpa en términos económicos pero se apoya para sus positivos en cosas tan simples como las remesas que no tiene que ver el precio de la gasolina o el peso son cosas que a la gente le son mucho más cercanas y familiares que le hacen decir ah es que el peso sigue en niveles de 20 o sea nuestro peso está muy bien como si fuera algo que él está logrando y los mexicanos en el extranjero nos mandan más lana porque confían en nosotros o este tipo de cosas que más o la gasolina que es mucho más accesible me parece que este tipo de cosas hacen que los negativos desde mi punto de vista de mi percepción no sean tan grandes en términos negativos aunque hay un sector de la población que le ha ido muy muy mal él en cambio compensa con decir estamos repartiendo mucho dinero a la gente que no tiene dinero el aeropuerto Jimena tiene que ver con que no está medido por las razones que comenté o simplemente no está en el imaginario colectivo como un referente económico porque muchas veces cuando uno platica con los colegas economistas pues está este tema de es cuando dejó pues el sabor agrio que empezó a limitar la confianza en el gobierno en fin hay estos análisis en términos de la conversación ¿existe la percepción de que sí fue un gran tema o no? Sale digamos que el tema del aeropuerto y el tema de Constellation Brand sale cada vez que se habla sobre alguna decisión del presidente no sube a pico porque digamos que la meten dentro de otra conversación pero sí ya es ya es un mensaje recurrente el que sí estuvo en un pico importante fue el de la rifa del avión presidencial y digamos que esa la relacionaban con el aeropuerto y con las otras cancelaciones y ahorita lo hicieron por ejemplo con el tema de Best Buy ya vinieron a decir que Best Buy se iba por un tema de que la gente ya no estaban de acuerdo o sea que no estábamos favoreciendo la inversión extranjera y esto era parte de lo que se podía reflejar a lo largo del tiempo y obviamente incluyeron como te digo estos dos hechos el del aeropuerto y el de Constellation Brand bueno una vez que hemos visto digamos los puntos negativos o donde están las críticas en la conversación ¿dónde están los activos? ¿dónde es donde están las fortalezas del presidente López Obrador a dos años de gobierno Jimena? mira ahí digamos que hay dos que vemos muy claras la primera es en los eventos internacionales cuando él ha salido de gira cuando han conseguido las vacunas cuando consiguieron los suministros de China digamos que todo lo que implique un ámbito internacional eso le favorece al presidente y todavía aunque aunque cada vez se están volviendo un poco más negativos los escándalos frente a los gobiernos anteriores también son positivos en cierta manera con el presidente o sea los temas de los Oya la estafa maestra los en contra de los expresidentes esos digamos que tienen un dejo de positivismo hacia la figura presidencial cuéntanos por qué cada vez es menos o qué es lo que ves tú si ves algún ritmo de desgaste o si el tema digamos como Pedro el Lobo se habla tanto del tema que termina pues haciéndole menos atractivo a la gente ¿cómo lo estás viendo? Lo que hemos visto es que el problema es que se vuelve la gente ya lo vio como completamente mediático o sea lo dice el presidente pero no pasa nada entonces ese tema de inactividad jurídica o judicial como le quieres poner a algo que dijo el presidente pues entonces la gente ya comienza a decir pues es otro más de querer ponerlo en la agenda pero que no pasa nada a la larga es como digamos estamos buscando todos esos actos de corrupción pero al final terminan siendo simplemente palabras bueno una vez visto esto Amado y para terminar este segmento de análisis de los dos primeros años de gobierno ¿cuáles serían los activos que tú identificarías dentro de la conversación lo mediático las percepciones que se han generado en torno al presidente López Obrador y obviamente en torno a su gobierno mira las defensas que he visto del presidente López Obrador es que lo dejan todo en las buenas intenciones del presidente y de que quienes se oponen a lo que está haciendo es porque quieren regresar al discurso que le hacen López Obrador pero la parte la narrativa la narrativa de él exactamente pero la parte que le beneficia o el argumento de sus defensores es es el único presidente que se ha manifestado abiertamente en contra de la corrupción y que la está combatiendo no está pasando absolutamente nada eso es lo de menos pero que tiene la intención de combatir la corrupción es un hombre bueno que está combatiendo la corrupción esa percepción me parece que sigue vigente aún cuando le ha tocado el asunto de su hermano hay mucha gente que defiende desde ahí es decir no es su culpa él es un hombre honesto no se le ha agarrado nada y ya ven como era la comparación le termina digamos que beneficiando y desde luego cualquier cosa como decía bien Jimena cualquier cosa que te venga a ver con el ámbito internacional ellos lo capitalizan como un reconocimiento a su gobierno cuando hay algo que tenga que ver con lo internacional cuando presentaron las vacunas y enlazaron a la gente ya ven estamos haciendo cosas muy buenas la reunión con Trump el re cualquier incluso hasta la reunión con el G20 que ha hecho algunas de sus intervenciones las ha vuelto muy mediáticas aunque ha recibido muchas críticas digamos que su base le defiende mucho esto es un presidente que es reconocido en el mundo y él como que vende mucho esa idea me parece que en esos dos coincido perfectamente con Jimena todo salvo traer a Evo Morales de su país de origen acá no Jimena ese también ese sí fue de los que les pegó pero bueno sin duda alguna en la coyuntura este análisis de los dos años pues tiene algunos asuntos profundos importantes yo creo que de la agenda que hicieron ustedes Jimena para la semana pasada destaca y llama especialmente la atención la calificación que dio Bloomberg respecto a la resiliencia que tenemos como país en materia de COVID porque bueno hemos hablado de todas las políticas públicas pero obviamente en este año con tantos meses metidos en el tema de la pandemia sería imposible no tener como parte de la evaluación de lo que ha sido este año de gobierno lo que ha sido el manejo de la pandemia y hay dos datos una este tema de Bloomberg directamente repito donde del total del listado total no me acuerdo si son 53 54 casos México aparece en el lugar 53 y las propias declaraciones de ayer creo que vale la pena rescatarlas pues de la OMS en la que condenan o no sé si condenar será la palabra pero señalan critican el mal manejo de la pandemia como lo vio Metrix esta parte especialmente la de Bloomberg a ver hemos visto dos cosas la primera aunque el presidente hubiera dicho en la mañanera que eso no cambia o sea que eso no nos afecta mucho en realidad en agenda nacional se afectó pensemos que de junio a octubre más o menos la relación o más bien la agenda nacional dejó de hablarse de COVID o sea digamos que el presidente había manejado también la conversación que eran otros temas nacionales lo que nos importaba noviembre cambió por los 100 mil por los 100 mil muertos por el millón de casos y por este tema específicamente y el de la OMS que mencionas que es lo que hemos comenzado a ver primero que la gente otra vez comenzó a hablar del tema de COVID bien sea negativo por los muertos y por los rankings y también por la expectativa de las vacunas digamos que eso es un tema positivo para el gobierno o el rebrote también no el rebrote pero sí este tema de que se han digamos disminuido las medidas de protección por parte de la gente que ya tiene números pues crecientes en términos de contaminación digamos de problema sanitario pero además de todo la eventual la eventual vuelta otra vez a semáforo rojo me imagino que todo es parte un poco de lo que está latente claro pero estamos viendo algo que pasó en marzo que es exactamente lo mismo que hay una dualidad entre el discurso del presidente y la que dicen los gobernadores o la que dice en general el público relacionado con el COVID porque entonces vemos al presidente diciendo que somos el mejor país que estamos tomando las medidas necesarias que ya va a llegar la vacuna del otro lado vemos a los gobernadores diciendo que están subiendo los casos que están subiendo las hospitalizaciones que es posible que lleguemos a un semáforo rojo pero entonces la gente después de tanto tiempo y si el presidente dijo algo y en principio no pasó mucho o sí pasó mucho pero digamos que en el inconsciente colectivo es más importante comer que cuidarse pues digamos que eso está afectando el nivel de comunicación y por eso digamos que esta semana sí se hubiera tendencia pero las semanas anteriores salvo el tema de los 100.000 muertos no había sido algo que marcar a la agenda pública Maddo tú has estado pendiente y atento a la numerología digamos a la contabilidad alrededor del COVID ¿cómo mezclarías esta situación del reporte de Bloomberg? Pues con el dato preocupante de más de 100.000 muertos el subsecretario López-Gatell había adelantado que con 65.000 casos esto sería una catástrofe ya vamos en muchos más de los 100.000 no pinta claro cuántos más vamos a tener pero bueno como que se ha conjugado como bien nos dice Jimena un escenario en el que las dos últimas semanas el tema de COVID vuelve a estar presente en las conversaciones y obviamente en la preocupación de los mexicanos y mexicanas es un tema que nunca le ha beneficiado al presidente excepto en el caso de las vacunas el hecho de que vayan repuntando los casos sobre todo en nuestras últimas semanas que se han agudizado los contagios la disponibilidad de camas pero el mensaje del presidente y de su subsecretario López-Gatell han seguido siendo el mismo tenemos control de la pandemia eso me parece que ya empieza a separarse un poco la realidad de lo que de lo que está realmente sucediendo porque temas como este como el de Bloomberg si le pegan durísimo aunque lo descalificó en una mañanera él le dijo que tenían otros datos que seguramente iban a rectificar él se la sacude así pero la realidad lo está empezando a agobiar es esto que vimos del del reclamo de la ONU por decir que la pandemia se está teniendo muy mal en México es digamos otro otro impacto que le pega a esta columna de de concreto que debilita esa columna de concreto del discurso me parece que en breve tendrá el presidente que modificar ese discurso porque cada vez va a ser menos sostenible porque si bien veíamos hace un momento que los reconocimientos que no sé ni de dónde se sacaron el asunto de que habían recibido reconocimientos internacionales por el manejo de la pandemia incluso que iban a patentar el modelo y que en términos económicos no se había ido muy bien esto pues eso es una bofetada digamos a este discurso que no se sostiene por sí misma y que incluso en sus términos cuando quieran sacar el asunto de que tenemos un reconocimiento a nivel mundial del manejo de la pandemia esta declaración de la ONU se los tira entonces a mí me parece que va a tener que cambiar el discurso ahora va a decir no es que todo el mundo está contando a ver qué se le ocurre pero el asunto de la pandemia es un dolor de cabeza porque en realidad no lo han podido controlar y sobre todo en la Ciudad de México las cosas están agravando muchísimo más ahora dicho eso también la noticia del reporte del índice de Bloomberg pues se cruzó con la salida de Best Buy que fue el tema que más presencia tuvo en la conversación ¿por qué tuvo tanta presencia pues digo una marca a final de cuentas tal vez no es de acceso tan amplio para los consumidores ¿por qué crees que tuvo el impacto que tuvo? A ver justo estábamos platicando Amado y yo antes de entrar al aire a ver digamos que hay varios factores al respecto uno de ellos y que eso digamos que lo pusieron en la agenda los medios tradicionales fue el impacto de lo que está pasando en términos de inversión extranjera entonces parte de lo que hemos venido y ahí viene el tema del aeropuerto o sea que digamos que se está desactivando la inversión extranjera con las actividades que está haciendo el gobierno federal entonces digamos que esa es la primera línea los medios tradicionales fueron los que subieron el tema pero fue tanto los medios que lo cubrieron o sea hasta los blogs de segundo y tercer nivel también lo cubrieron que eso hizo que aumentara el volumen de conversación de ahí se pasó a whatsapp o sea todo el mundo hablaba ya viste ya viste ya viste entonces eso lo subió y de ahí se pasaron a redes sociales y digamos que ahí fue donde reventó los medios la segunda cosa es que es una marca es una marca americana entonces generalmente hay mucha cercanía entre México y Estados Unidos y el hecho que sea una marca americana digamos que aunque la conociera o no el público en general pues digamos que repetía el mensaje eso mismo ha pasado cuando se habla de McDonald's o cuando ha olvidado el tema de Starbucks o cosas así generalmente esos los manejan entre los medios digitales la otra digamos que fue cuando le contestó a través de un tweet Electra específicamente Salinas Piego que dijo que ellos seguían aquí o sea eso también siguió ese volumen de conversación y la última que creo que ya fue como la cola relacionada con esto es que las empresas porque eso ya lo veníamos viendo de las empresas que han ido cerrando el número de negocios por ubicación que han estado cerrando y entonces esto se sumó a la crisis de la pandemia sigue cerrando empresas incluso de volúmenes importantes una pregunta que me brinca ahorita que estás retomando lo de cuando sale Electra o Grupo Salinas un poco a pues a decir digo por lo menos como yo leí una suerte como de lástima Margarito aquí seguimos nosotros y que la gente tomó como una suerte de burla digo por lo menos así lo interpreté ¿qué tanto le afecta o no le afecta al grupo que hace eso? Mira generalmente no hay publicidad mala y entonces eso lo que hizo fue darle publicidad le decía yo Amado justo que eso seguramente no fue de la gran dirección no fue el que mandó el tweet seguramente tienen un super community manager que se le ocurrió y le dan autorización para hacerlo esas cosas cada vez se ven más se ven más que unas digamos marcas ataquen a otras o marcas se suban a otras o se suban a la tendencia lo hemos visto por ejemplo durante pandemia cuando Burger King dijo por favor consuman en McDonald's porque nos vamos a acabar los dos o sea esas cosas ya son permitidas entre los medios digitales y como te digo aquí efectivamente si te toman de burla es lo mejor porque entonces todo el mundo lo vio claro eso es lo que permite que hay una gran difusión otro de los temas fue el de Rosario Robles que viene en la agenda política antes de escucharte Jimena como viste este tema de Rosario Robles Amado parecería que la figura de testigo colaborador pues ya se convirtió en el gran instrumento para pues dar un viraje de pronto a cómo funciona la justicia en el país como lo viste tú yo creo que ya me voy a sujetar yo a esa figura porque parece que no va a quedar para no pagar tu tarjeta para ella no pagar tu tarjeta todo el mundo se sujeta a ser testigo colaborador aquí digamos que mediáticamente la importancia está en que Rosario Robles se había resistido durante todo su proceso a esta figura o a colaborar para acusar a alguien más la importancia de la nota tiene que ver con el hecho de que hay una amenaza de que puede ser acusada por delincuencia organizada y quedarse prácticamente de por vida en la cárcel 45 años más los que tiene pues este difícilmente ¿no? y adicionalmente el hecho de que quizá uno de los personajes clave en esta este cambio de actitud de Rosario Robles frente a lo que es la estafa maestra porque además es un tema complejo el de la estafa maestra o sea Rosario creyó que no le iba a pasar nada no porque no lo hubiera no hubiera hecho sino porque digamos en estricta teoría no dejó huellas ¿no? pero aquí digamos que el personaje clave podría ser no quiero decir que lo sea podría ser Alejandro Gertz Manero que era el secretario de seguridad pública de la ciudad de México cuando Rosario Robles fungió como jefa de gobierno durante el año 2000 cuando Cuauhtémoc Cárdenas dejó la jefatura de gobierno para irse de candidato ella bueno y mientras mientras era secretaria general de gobierno ¿no? secretaria de gobierno también pues compartían espacio ahí en la administración con Cuauhtémoc Cárdenas te lo pregunto por 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 esto Amado a final del día en el tema de la estafa maestra lo que podríamos es articular una serie de noticias que se fueron pues presentando prácticamente durante todo el mes de noviembre primero la denuncia que se filtró contra Luis Videgaray posteriormente el alcance que hizo Grupo Reforma sobre que en esa denuncia la Fiscalía General de la República estaba incluido Enrique Peña Nieto entonces mi duda es si es una búsqueda de encuadrar una nueva pues una nueva historia ¿no? tal vez Odebrecht ya dio de sí o tal vez Odebrecht lo va a dejar un poco en pauta y si tú estás viendo que en el tema de la estafa maestra es pues donde se están afinando baterías precisamente para ir en contra del expresidente Peña Nieto el presidente necesita una historia que contar una narrativa que tenga que ver con el combate a la corrupción y ante la falta de un Lozoya y ante digamos la pequeñez de Emilio Cebadúa como pez chiquito la verdad es que la gente no sabe quién es Emilio Cebadúa y no sabe qué hizo y necesitaba alguien más grande y Rosario Robles ya estuvo lo suficientemente expuesta y cercana a Peña Nieto y que puede ser un vínculo déjate tú si llegan o no a librarle una orden de aprehensión o acusar a Luis Videgaray o a Peña Nieto eso ya es secundario lo relevante en este caso es que se puede mencionar muchas veces el nombre de Luis Videgaray e incluso podría ser el de Peña Nieto se puede vincular a estamos combatiendo la corrupción como una estrategia de campaña hacia el 2021 después del 6 de junio del 2021 estos temas pierden completamente fuerza ya no importa nada excepto que tenga que ver cualquier vínculo que tenga que ver con el proceso este del 2022 que es la revocación de mandato pero de aquí al 6 de junio lo que vamos a ver es una plataforma de campaña que el presidente está buscando consolidar y si en este momento Rosario Robles haya sido como haya sido la meten a ese jugueteo político pueden sacarle mucha raja en los términos que el presidente quería hacer con Luis Videgaray y perdón con Lozoya con Lozoya coincides Jimena que así es dentro de la lectura que has llamado esa es un poco la percepción que hay en la gente tú nos has comentado el día de hoy empiezan a caer digamos la atención a los temas de corrupción parece parecería el tema de Pedro de Lobo decíamos ¿alcanza el tema de la estafa maestra y este asunto de Rosario Robles para relanzar con potencia un cerco hacia Enrique Peña Nieto o la gente ya no lo está viendo con el interés que vimos en el caso de Lozoya el asunto del combate a la corrupción? En realidad digamos que no solamente ha bajado el interés sino que se ha volteado la actitud frente a estos temas al comienzo digamos que estamos viendo un combate a la corrupción ahora lo único que están diciendo es ni siquiera ella que tendría que ser la corrupta que van a dejar en la cárcel la van a dejar en la cárcel entonces digamos que eso más bien se está volteando y lo que más importante que fue fue casi que el tuit de respuesta de Videgaray a lo que dijo digamos a las supuestas declaraciones de Rosario Robles fue digamos que lo que más alcance tuvo mediáticamente cuando él le responde que más bien lo que quiere es librarse y zafarse y que para eso lo está queriendo embarrar bueno pues solamente un último tema que antes de cerrar y bueno pues se nos ha ido rápido el programa muchos asuntos pero la marcha de las mujeres no pegó como yo hubiera pensado que iba a pegar ¿qué crees que pasó? Digamos que parte ha sido un tema de que no hay un líder de opinión ahí detrás o sea digamos que si vemos es un movimiento como sin cabeza y ya lo hemos venido viendo todo el año o sea desde el movimiento de marzo como que no hay nadie detrás de eso que esté tomando la dirección la otra es que se ha venido desgastando un poco por el tema de las manifestaciones que no son pacíficas sino más bien ha sido vandalismo y en eso sea el que sea y si como haya sido como dice Amado lo que han logrado posicionar dentro de la agenda es que es que el vandalismo tiene más peso incluso que el mismo movimiento entonces eso lo ha desgastado bastante y si no logran articularlo digamos que se va a ir perdiendo un poco esa digamos que además es muy legítimo lo que están pidiendo pero se ha ido perdiendo por ese tema de violencia en general dentro del mismo movimiento bueno con base a eso y para cerrar Amado ¿crees que faltó una propuesta un planteamiento una convocatoria más creativa faltó tal vez un poco más de para no caer en los lugares comunes que nos está comentando Jimena faltó algo de creatividad en la convocatoria mira yo creo que la violencia de género o el combate a la violencia de género lo que mueve a los grupos feministas que no están en una dinámica que busque como la publicidad política es como como decía ella no hay un liderazgo es un movimiento mucho más espontáneo por lo voluminoso que es y porque pues la violencia está la violencia de género está generalizada en el país y yo creo que en ese sentido lo que pasa es que es tan digamos tan auténtico en ese sentido que cuando hay estos estos actos vandálicos como lo que pasó en Quintana Roo o lo que pasa cotidianamente cuando hay movimientos aquí los medios reflejan mucho más muchísimo más que los actos de violencia que son de grupos minoritarios que las verdaderas causas que están moviendo esto entonces me parece que eso los desvirtúa pero tampoco hay una articulación tan grande en el movimiento como para que sean como un solo brazo y que tengan la capacidad de excluir a estas estos movimientos que son mucho más radicales y que ensucian bastante digamos la causa legítima del movimiento de las mujeres bueno pues esa fue la mesa horizontal de este martes hemos llegado a la conclusión del término yo me siento muy contento muchas gracias Jimena Céspedes muchas gracias Amado Avendaño porque pudimos compartir este espacio el día de hoy y bueno pues le agradecemos a Diario de Confianza y a Radio 13 Digital la oportunidad de poder llegar hasta sus dispositivos hasta sus hogares y estaremos aquí la próxima semana no nos dejen de ver yo soy Armando Ríos Pite y los invitamos aquí en Mesa Horizontal donde todos tenemos algo que decir próximo martes como siempre a las 9 de la noche que tengan pues una feliz noche y y y y y